Hola amigos, hola amigas, buenos días, ¿cómo estamos? Espero que bien. Les saludo desde aquí de la oficina. Estamos ahorita trabajando, terminando de revisar unos mapas porque vamos a iniciar con la construcción de unos pozos pluviales que son importantes para poder trabajar en Ticul y en comisarías. Vamos a aventarnos ocho pozos más aquí en Ticul y también vamos a hacer en Yotolín y en Pustunich. Eso es importante porque, bueno, los pozos pluviales nunca van a sobrar, siempre todo lo contrario, siempre van a hacer falta y, bueno, estamos ahorita en eso, planeando para que ya podamos cerrar y poder terminar. Al ratito nos vamos a echar una supervisión por todos los parques de Ticul para ver cómo está. A ver si hemos hecho esa llamada a la conciencia de la gente de cuidar las iluminaciones que estamos poniendo ahí a la gente de San Román. Comentarles que también vamos a ver cómo le damos solución al tema porque nos han dicho, oye, no tenemos parque. Históricamente se ha sido, pero pues ya estamos ingeniándonosla para ver cómo podemos hacerle. Y así en otros lados, en San Sebastián también hace falta un parque. A ver ese tema, ya estamos por apertura del parque infantil, tenemos parques remodelados y varias cosas que ya están listas. Nuestros domos ya están por entregarse, ya hicimos historia con ese tema de la infraestructura de los domos escolares y, bueno, avanzamos. Ayer tuvimos una maravillosa actividad con el encendido del árbol. Déjenme contarles que es un árbol de Navidad único en todo el sureste del país y me atrevo a decir que en todo el país porque no hay otro que sea como el de nosotros, prácticamente una pantalla de letra en forma de pino que termina cubriendo todo esto. Me da mucho gusto ver que Santa María ya está listo, las casetas están activas y muchas cosas que se están dando. Pero hoy particularmente me siento contento porque acabo de atender a una persona. Hay algo que es muy cierto. En el servicio público siempre te encuentras con personas que tienen diversas situaciones y no son muchos los que a veces vienen a verte solo por el simple hecho de darte las gracias por algo. Y vino una señora a traerme a un niño que como de cuatro o cinco años y me dice oye, ¿te acuerdas de este niño? Tú lo ayudaste a que pudiera caminar otra vez. Y me quedé, es cierto. A veces esas acciones como no son las que se publican en redes, no son pues temas que a veces se ventilen. También puedes imaginarte que no se dan, pero cuando viene una persona solo para desearte que tengas un buen día, para darte las gracias por algo, aunque no es necesario, porque esa es nuestra función, te revitaliza y te da más ganas de seguir adelante. Y bueno, también a veces nos topamos con personas de otra manera, pues siempre tratamos de darle una explicación, una solución a sus situaciones o sus problemas, porque así como hay gente que se deja llevar por chismes y comentarios, hay otras personas que de verdad son muy sensatas y que pues siempre tratamos de buscarle una solución a su tema. Entonces, estas señales nos dicen que hay gente buena en este mundo, hay gente que reconoce lo que se hace y el trabajo hay que hacerlo por todos. Bueno, pues les agradezco mucho que hace tiempo que no les subí yo un video, agradecerles mucho que siempre nos sigan a través de las redes sociales y por acá seguimos trabajándole. Saludos a todos y a todas. Feliz inicio de semana.